Atentos, porque llega la nueva Mio A30. Esta también es mini, es horizontal y lleva un stick, pero tiene algún problemilla. Vamos a verla. Mio A30, así es como viene desde China, en su propio estuche, contacto de tela y la cremallera que trae me encanta. Muy original. Dentro está el clásico papel de instrucciones en chino y en inglés, que siempre recomiendo leer para que conozcáis un poco las opciones que trae. También encontramos el cable USB-C para la carga de batería, un cable USB-C a jack por si quieres conectarle los cascos y al fondo, por ahí, perdida y escondida, una tarjeta microSD de 64 GB que contiene juegos. Y aquí está la pequeña Mio A30. Esta tiene la estética de Game & Watch, pero tenéis varios colores disponibles. Tiene un tacto curioso, salvo los gatillos, select y estar, todo lo demás es de gomas. Pero quiero destacar que es la primera vez que veo unos gatillos de pulsador que no hacen casi nada de ruido, ni clic de ratón ni nada, son súper silenciosos. La croceta es la misma de las Mio Mini actuales, mismo tacto, un poco blanda para mi gusto, pero no está mal. El stick que tiene es pulsable y los botones que tiene están bastante bien equilibrados, no se hacen nada duros. En la parte superior encontramos los gatillos, muy silenciosos, el botón Home, que será el menú de los juegos, USB-C para la carga de batería o salida de sonido y el control del volumen. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y en la parte de abajo tenemos un slot de tarjetas microSD. Delante encontramos una cruceta de pulsadores de goma, un stick analógico pulsable, botones A, B, X, Y de pulsación de gomas, Select y Start, que son de pulsadores pero muy silenciosos y lleva un pequeño altavoz abajo en la parte derecha. Esta maquinita pesa solo 113 gramos, es bastante ligera, pequeña y muy de bolsillo. Si te gusta esta Mio o cualquier otra consola retro, únete a mi canal de ofertas en Telegram, RetroOfertasTV, porque allí encontrarás chollos y descuentos en estas máquinas. Y ya veis que esta Mio Mini A30 es un poco más grande que la vieja y clásica Game Boy Micro, más pequeña y estrecha que la Game Boy Advance y es más pequeña que una RG35XXH. Y aquí la puedes ver cómo es comparada con una Game Boy clásica. Y veamos lo que lleva por dentro. Tiene una CPU Allwinner A33 ARM Cortex A7 a 1,5 GHz, una GPU Mali 400 MP2 a 600 MHz, memoria RAM de 512 MB, una pantalla IPS en formato 4 tercios de 2,8 pulgadas a 640 x 480 de resolución, lleva Wi-Fi incorporado, un slot de tarjetas microSD, memoria interna de 16 MB y una batería de 2600 mAh. Y al encenderla, que tarda poco en arrancar, me encuentro con el clásico menú del amillo anterior, lo mismo, con su musiquita relajante y todo. Mismo menú, con las mismas opciones, juegos recientes, favoritos, game, retroarch, aplicaciones y settings. En game tenemos a Arcades, con las carpetas de CPS1, CPS2, CPS3... Sí, han escrito mal la palabra Arcades. En Dreamcast le he puesto yo 3 juegos, ya que no venía con ninguno, se ponen fácilmente, metiendo la SD en el PC y pegándolos en su carpeta. Tenemos juegos de NES, de la Game Boy, de la Game Boy Advance, de MAME, más Arcades, de Megadrive, de la N64 tampoco venían juegos pero le he puesto yo 3, de NeoGeo, de PSP tampoco venían juegos pero le he puesto 3, pero esta consola para PSP ya es mucho pedir. La Play 1, la Super NES y en RetroArch tenemos cada sistema con su núcleo. En aplicaciones hay poca cosa y en settings tenemos muchas opciones, la podemos apagar, tocar el brillo, color, idioma e incluso probar y calibrar el stick. Esta pantalla IPS de 2,8 pulgadas se ve bien, tiene buenos ángulos de visión pero pierde brillo al moverla. De frente no tendrás ningún problema, pero aún así yo creo que le falta algo de brillo y eso que está a tope. Por cierto, para salir de un juego pulsa arriba en el botón de Home y allí entre otras opciones encontrarás la de salir. El sonido que tiene esta máquina es decente, lleva un pequeño altavoz que se comporta bastante bien y además, estando a tope, no distorsiona. Y aquí llega el momento de la cruceta. Estoy probando con el amigo Ryo en la sala de entrenamiento y ha salido todo perfecto, sin un solo fallo. Los movimientos terminados en diagonal como en Tiger Kick también salen bien sin problemas. Y la Super de los King of Fighters, oye, cuartos de giro y medios giros salen bastante bien. Pero aparte de todo esto también podemos probar la cruceta en el test de hardware que se encuentra en settings. Vemos claramente que marca bien las diagonales directas y mantenidas. En settings también tenemos una herramienta para probar el stick y otra para calibrarlo si lo necesitamos. Y ahora empieza el asunto delicado de esta consola. Vamos a jugar. Los 8 bits sin problemas. Mira la Game Boy con su efecto pixel, va perfecta. Igual que la NES, sin problemas. Mega Drive perfecta a 60, ya lo estáis viendo. Pero me voy a Arcades y mira cómo va este Altered Best, por ejemplo. O bien este Art of Fighting 2 de Neo Geo que va a cámara lenta. Street Fighter 3 de CPS 3 también va fatal. Y si pongo el Tekken 3 de PS1 la cosa sigue así de mal. Además he de decir que tiene otro problema y es que no hay sonido mientras estás cargando la batería de esta consola. Pero estuve investigando y descubrí que para mejorar un poco todos estos problemas hay que entrar en settings y en la opción de CPU Frequency ponerla al máximo, que son 1344 MHz. Por defecto viene en default y eso no tiene fuerza para mover más allá de 8 o 16 bits. Ahora se puede ver cómo los mismos juegos de antes van perfectos o casi. Porque aún así este Art of Fighting 2 tiene sus bajadas de frames. El Street Fighter 3 de CPS 3 se mantiene bien a 60 fijos todo el rato. Pero en cambio el Altered Best de Arcades sigue mal. Lo mismo pasa con el Tekken 3 de PS1. Y es que está muy claro que esto necesita una actualización general. Y ahora estoy probando las rincas. El Sonic Adventure 2. Bueno, la emulación no va bien. Tiene caídas, subidas, bajadas... No es estable. Y eso que este juego no es de los más exigentes. Con la N64 he probado el F0, ya que es de los más sencillos de emular y aún así no va del todo al 100%. Se puede jugar, sí, pero no va perfecto. Y tenía curiosidad por ver qué tal iba nuestro amigo Jaimito Pistolas. Ya lo ves, bastante mal, como era de esperar. En la PSP le puse este Ultimate Ghosts and Goblins y con un frame skip se puede jugar, sí, pero es un poco tropezón cero. Y ya voy al extremo, ya voy a un God of War, que lógicamente va mal, ya que el hardware de esta máquina no puede con tanto peso. En definitiva, no puedo seguir con más pruebas. Y es que esta máquina necesita una actualización y estoy seguro de que Millo ya está trabajando en ello. Ya sabéis que en cuanto esté esa actualización subiré un vídeo mostrando las mejoras y novedades. En este canal doy siempre apoyo a las consolas mostrando varios vídeos de su evolución y mejora de software. Esto es algo que suele ocurrir con muchas máquinas, que vienen con software regular y luego los fabricantes o la comunidad lo va mejorando. Pero aparte del software, esta máquina tiene sus puntos buenos. Su cruceta va muy bien, sus gatillos son muy silenciosos y diría que esta máquina es la típica pequeña de bolsillo que te llevas tranquilamente para echarte unas partidas casuales. Estad muy atentos a la evolución de esta Millo A30, os iré informando. Y nada más por el momento, nos vemos en el próximo Retro Programa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!